Por una mujer ladina Perdí la tranquilidad Ella me clavó una espina Que no me puedo arrancar Como no tenía consencia Y era una mala mujer Se piró con su gerencia Para nunca jamás volver Ya a la orillita del río A la sombra de un pirú Su querer fue todo mío Una mañanita azul Y después en la piragua Nos fuimos a navegar Qué lindo se movía en la jamás Cuando yo la volví a besar Más dicen que el tiempo borra Los pesares del amor Pero a mí se me afigura Que con el tiempo estoy bien No tengo dicha ni calma Y a veces me hacen llorar Y me duele tanto el alma Que no puedo ni reto ya No tengo ni calma Un milagra Ni da nunca